recién estoy grabando entonces miren vamos a hemos hecho este formulario a este control al combo box en model le hemos puesto estos elementos de la lista y le hemos dado el nombre de CMV Usual CMV Usuario se llama a este cuadro de texto hemos usado un textbox un textfield y se llama txt contra c txt contra c a los buttons detené cerrar y detené aceptar ahora vamos a programar aquí cerrar primero y vamos a preguntar si es que deseamos salir o no para practicar esa esa parte del código a ver vamos a programar lo siguiente colocamos voy a hacer un poco el zoom para que vean mejor declaramos una variable del tipo entero que se llame r r va a almacenar según la la pregunta del j option panel entonces colocamos j opción pane punto a ver porque no me ha salido debería salirme a ver pane punto nada j option pane no me sale la ayuda vamos a escribirlo entonces punto show eh confirm diálogo es el estilo ¿no? este comillas null y viene aquí el el mensaje pues ¿no? desea salir colocamos desea salir de del sistema desea salir del sistema o y o ¿no? desea salir del sistema preguntamos ¿no? bien desea salir del sistema acá colocamos coma y tenemos que poner el el estilo ¿no? nuevamente j option pane vamos a ver desea salir del sistema desea salir del sistema comillas coma j option pane punto ¿no me sale el la ayuda? no hagamos yes guión bajo no opción punto y cop la casa no está por eso no me está ayudando ¿no? no está importado el j option voy a exportarlo ya está un pan ya está importado pero igual no quiere salir a ver vamos a revisar ¿no? vamos a quitarle la cornilla igual hay aquí vamos a poner coma coma ahora sí listo ¿ven? un poco grande este código es lo malo de Java un poco complicado bien ahí está y luego tenemos que preguntar luego tenemos que preguntar si entre paréntesis r es igual a cero ¿no? porque habíamos visto que es era cero si y el no era uno ¿no? según lo que habíamos visto la clase pasada entonces ahí colocamos dispose un picón un caso contrario ¿no? podríamos colocar un caso contrario donde podríamos colocar un mensaje que diga continúa en el sistema ¿no? podría ser vamos a colocar el c caso contrario ahí viene el mensaje en este caso no necesitas variables simplemente j option pane punto ahí sale ya recién ayudita recién viene la ayuda a ver qué mensaje utilizamos esto con este aquí acá colocamos null y acá vamos a colocar entre comillas el mensaje continúa en el sistema continúa en el sistema bien vamos a probar a ver cómo funciona ahí está vamos a cerrar sale ¿no? el mensaje si le coloco no dice continúa en el sistema ya está ahora si le coloco yes cierra el la ventanita ¿no? entonces a ver tomen nota ahí esta primera parte de este primer código bien vamos ahora a programar la otra parte bien nos pasamos aquí ya está comprobado que funciona vamos acá y vamos a programar en aceptar en aceptar eh vamos a tener que programar vamos a hacerlo miren a ver podríamos hacerlo bien complicado podemos hacerlo fácil pero este tenemos cuatro usuarios ¿no? vamos a hacerlo de esta manera a ver vamos a poner un comentario grande voy a colocar eh el usuario contabilidad su contraseña va a ser vamos a ponerle así va a ser uno dos tres cuatro cinco el usuario después viene qué usuario vamos a ver sistema ventas y el usuario eh sistemas su contraseña va a ser al revés cinco cuatro tres dos ventas usuario ventas su contraseña va a ser eh siete cuatro uno uno a ver uno uno dos dos tres así y el usuario eh logística su contraseña va a ser dos dos tres tres cuatro ya está bien lo apuntamos para poder luego este ingresar pues ¿no? y probar si funciona el sistema entonces voy a declarar una variable una variable del tipo string no no eh vamos no voy a trabajar con el texto vamos a trabajar con el número del elemento de la lista ¿ya? a ver declaramos una variable del tipo INT que se llame L le voy a poner de lista o a ver o área perdón usuario usuario punti coma y usuario va a almacenar usuario eh a ver lo que se me ve alumno no este se me ve usuario a ver si se me ve usuario punto y aquí vamos a tener que buscar el gexel index ok acá está gexel index punto entonces el gexel index es el número de la lista pero ahora eh voy a tener que este verificar qué número es voy a primero probar vamos a probar qué número es entonces a usuario voy a tener que voy a voy a un ratito mostrar al usuario vamos a mostrarlo en un cuadro de texto a ver vamos a colocarlo a ver lo voy a mostrar un ratito en el eh pues qué número empieza ya lo voy a mostrar en el txt 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 punto punto host v vasto txt txt text txt 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 punto value y aquí voy a colocar este usuario este estoy haciendo esto más que nada para ver que número es el primero a ver si empieza por cero si empieza por uno y si funciona o no voy a ejecutar y vamos a comprobar y ahí te vuelvo a explicar esto lo hemos programado en visual también por ejemplo el primero es cero empieza por cero el segundo es uno el tercero es dos el cuarto es tres el cinco es cuatro bien entonces se empieza por cero empieza por cero y entonces este código este de aquí en realidad ya no lo necesito ya lo voy a borrar ya sé que empieza por cero ya entonces colocamos así si usuario es igual a uno significa que ha seleccionado si es uno que ha seleccionado a ver que usuario ha seleccionado si es uno a ver si van entendiendo si usuario es igual a uno miren a ver les explico acá acá declaramos una variable esta variable almacena el index igual como en visual el select index acá también se llama get select index el número de la lista empieza por cero empieza por cero ¿verdad? entonces eso es lo que he comprobado porque algunos lenguajes empiezan por uno en este caso empiezan también por cero como visual ahora el primero que dice seleccione usuario ese es el cero el segundo es el uno entonces por eso te pregunto acá estoy colocando si usuario es igual a uno el uno ¿quién es? ¿qué usuario es? ¿cómo se llama ese usuario? a ver jóvenes miren voy a ejecutarlo esto lo has visto en visual ¿verdad? por eso les digo los lenguajes de programación en realidad son iguales todos no lo cambia su sintaxis ¿no? su código pero la lógica es la misma aquí tú acá tenemos los textos podemos trabajar con el el gate select text también pero en ese caso tendríamos que comparar los textos pero acá estoy comparando los números este es el cero este es el uno este es el dos este es el tres y este es el cuatro entonces cuando yo te pregunto ¿cuál es el usuario uno? es contabilidad ¿no? contabilidad entonces es como si yo dijera acá si usuario es contabilidad entonces ah no pero acá falta si usuario es contabilidad y y aquí acá también me faltó esto de acá declarar una variable para la contraseña son números la contraseña ¿ya? vamos a trabajarlo con números entonces aquí nomás voy a colocarle coma contra se va a llamar y contra debe almacenar la a ver contra debe almacenar a ver siempre me he puesto doble parce a ver es interior lo que vamos a escribir ahí a ver vamos a ponerle doble pero hay que ver no hay ilt ilt punto no sale parse int entonces vamos a tener que trabajarlo con así doble punto parse 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 doble de acá txt contraseña punto 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 gpex punto y coma a ver a ver me dice que lo convierta int así a ver vamos a ver si funciona entonces aquí colocamos si y entre paréntesis contra es igual a a ver el el primero es uno tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco entonces ah aquí el am el am no es am aquí tampoco no es am alguien se acuerda el am en java a ver ayude a ver jóvenes a ver am el am en java se acuerda o no se acuerda no se acuerda A ver, ¿cuál es el AMP? Como no se acuerdan, el AMP es estos dos caracteres. A ver, si usuario es igual a uno y contra es igual a uno, dos, tres. A ver qué me está diciendo aquí, por qué me sale error. No creo que sea así, a ver, vamos a ver. Un solo paquete. Ahí está, así es, un solo paquete. Listo. Entonces, ahí dice, si usuario es igual a uno y contra es igual a uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos caracteres representan el AMP. ¿Verdad? No se olviden. Ese es el AMP. Y el OR son unos dos palitos, que es un poco complicado conseguirlo. Son estos de aquí, a ver, vamos a ver si lo puedo, no. Estos son, este es el OR, ¿no? Entonces, no se olviden eso. Gracias. Es buenísimo. Es un poquito. Es un poquito. No, no se olviden. Es un poquito. No, es un poquito. Bien, regresamos en breve, jóvenes. Ahí está, tomen notas. Estamos programando. Vamos a programar todo, comparando si es un usuario y su contraseña, para que pueda ingresar, ¿no? Que muestra el mensaje, eh, usuario y contraseña correcto, y eso va a permitir llamar a otro formulario. Bien.